Para todos yo creo, porque lleva muchos años con nosotros, ella es fantástica, una artistaza, una de las mejores cantantes del pop español de este país y ellos, pues qué os voy a decir, uno de los mejores músicos del pop. Llevan muchos años, van a estar de gira 2017 todo este año hasta que acabe, pero han querido hacer ese parón para apoyar a los animales y yo, como no he puesto de otra manera, se agradezco muchísimo a Emilio, a Gustavo, a Marcelo, a Guillermo por traer melos y, como no, Vicky Larraz. ¡Olé, olé! Y esta luna en ruina sabe qué pasó. Mira mi uniforme, mi honor me lo cosió, triunfa el soldado. Me rendí, pero al final he vuelto a ti, por ti, Liliana. Yo sé la muerte, casi la encontré, nunca me escribiste, nunca te escribí, pero más de, pensando en ti, jamás yo le jamás vení, por ti, Liliana. Por ti, Liliana. Por ti, Liliana. Nunca me dijeron que es lo que hay a hacer, sálvese quien pueda, no costa el poder. Y una explosión, me habló de ti, y me está mal, y me está bien, por ti, Liliana. Por ti, Liliana. Por ti, Liliana. Por ti, Liliana. ¡Buenos días, Madrid! ¿Cómo estamos? ¡Bien! Y esos amigos, ¿cómo van? ¡Bien! ¿Se han portado bien? ¿Se han portado bien? ¡Bien! Bueno, pues vamos a seguir adelante con un tema que es... ¿Qué habla del amor? Que somos todos soldados del amor. ¡Y quiero que la cantéis todos conmigo! ¡Todos! ¡Vamos allá! ¡Hey! ¡Únete a mi ritmo! ¡El ritmo del amor! ¡Cántalo con los honros! Tú y yo soldados sin batalla soldados sin batalla los dos manteniendo guardia manteniendo guardia y yo protegiéndonos protegiéndonos los dos soldados del amor soldados del amor Cosas pasan en este juego una partida perdida caminamos dentro del fuego otra ganada otra ganada no sé cuánto tiempo pasaré sin ti sin el poder que me das a mí entre nosotros entre nosotros toda guerra ahora vivimos al ritmo de un mismo amor y yo ¡Amigo! soldados sin batalla soldados sin batalla soldados sin batalla los dos manteniendo guardia manteniendo guardia y yo protegiéndonos 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 los dos soldados del amor soldados del amor soldados del amor miras lejos y luego piensas sobre las cosas que tienes cuerdas cuerdas flojas eso es la vida nos pasa siempre nos pasa siempre no debemos tratar de explicar lo que será nunca volverá entre nosotros entre nosotros no hay guerra ahora vivimos al ritmo de un mismo amor tú y yo soldados sin batalla soldados sin batalla los dos manteniendo guardia manteniendo guardia tú y yo protegiéndonos protegiéndonos los dos soldados del amor soldados del amor yo más fuerte tú más fuerte fuerte, fuerte, fuerte todos juntos yo más fuerte tú más fuerte fuerte, fuerte, fuerte todo el mundo únete a mi ritmo el ritmo del amor esas palmas del amor unete a mi ritmo el ritmo del amor del amor soldados somos soldados somos soldados del amor somos soldados del amor Los dos buzl millones manteniendo guardia los dos manteniendo guardia manteniendo guardia entendiendo guardia protegiéndonos Los dos, protegiéndonos, los dos, soldados del amor, soldados del amor, soldados sin batalla, soldados sin batalla. Los dos, manteniendo patria, manteniendo patria, protegiéndonos, protegiéndonos, los dos, soldados del amor, soldados del amor. ¡Gracias! Esta se la voy a dedicar a todos los que han corrido en ese perretón con sus perros, con sus mascotas, que son parte de la familia y deben ser parte de nuestra familia. A todos ellos, que van a mil, a todos ellos, voy a mil para todos vosotros, que os lo merecéis. Sois todos ganadores hoy. ¡Vamos! ¡Esas palmas es las que vamos a abrir! ¡El Vista de Madrid! ¡Que se sienta en todas partes! ¡Ja! ¡Cantando con nosotros! ¡Ja! 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 Voy a mil, y no puedo parar, inútil controlar, mis deseos, y a uno a dos minutos, a partir mi propio récord. Voy a mil, besando en no sé qué, tranquilízate, oh, no te asustes, tus huellas se desgastan, hey, tus pistas me despistan. ¡Con nosotros! Dime cuánto, cuánto me he dejado ahora quiero todo en este momento para mí. ¡Arriba! ¡Quiero levantar los dedos! Voy a mí, un renético ritual, tu odio descansar, porque quiero, a veces no me miras, a veces no te veo. ¡Oh, oh, ay! A mí, no logro reprimir, el limpio de vivir. Y lo siento, la música me entienda, la noche que va a cantar. ¡Arriba! Dime cuánto, cuánto me he dejado ahora quiero todo en este momento para mí. ¡Haz el ritmo! ¡Gracias! 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 Sobre todo quiero agradecer a Hombreoleole que hayáis contado con nosotros para ser parte del día de hoy y para terminar vamos a acabar como no con una canción que le dije todo que no nos controlen que no nos controla nadie que no somos quien somos para bien o para mal ¡Esto es lo que hay! A ver a quién votan aquí ¡Gracias! 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 No controles mi forma de vestir Porque es total y a todo el mundo gusto No controles mi forma de pensar Porque es total y a todos les encanta No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis sentidos No controles mi forma de bailar Porque es total y a todos les extinta No controles mi forma de pensar Porque es total y a todos en amor No controles mis sentidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos ¡Eso es el ritmo! ¡Venga, Marí! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso, Dios, 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 Dios! No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mis vestidos, no controles mis sentidos Y no controles mi forma de vestir porque Que a todo el mundo busco no controles mi forma de pensar porque Que a todo el mundo les encanta no controles mis vestidos No controles mis sentidos, no controles mis vestidos No controles mis sentidos, no controles mis sentidos No controles mis sentidos, no controles No controles, no controles No controles, no controles No controles Ve y no controles ¡Dá un placer! ¡Dá un placer!